Inscriba a sus niños en el preescolar de IVA, de los 21 mejores programas preescolares en Massachusetts. Cuenta con educación bilingüe, licencia del Departamento de Educación y Acreditación Nacional para la Educación de Edad Temprana. A las primeras 20 inscripciones recibirán un kit educacional. Conozca y programe una cita ya, llamando al 617-535-1725 o visite ivaboston.org.